para corrar el botón se van a necesitar las argollas según la cantidad de botones que necesite o un botón regular es igual de cualquier manera y una aguja para terminar y las tijeras empiezo colocando el hilo en la parte de arriba lo doblo un poco por la parte de abajo y lo estiró para poder ir dando vuelta todo alrededor se va a ir cruzando el lazo que vamos pasando por arriba esa tensión que se necesita del hilo tiene que estar permanentemente fijo el dedo para ir oprimiendo cada lazo que se va dando alrededor se va a ir cruzando esto especialmente se hacen estos botones como para suéter o gorras que vayamos a poner como adorno ahí está terminado le podemos dar otro más y si tiene un estambre más delgado se pueden dar más vueltas alrededor para darle más volumen al botón ahí quedan los dos lados casi iguales aquí voy a cortar el hilo manera suficiente para que tenga la forma de ir terminándolo ahí tenemos el hilo este es la parte de atrás ahí coloco la aguja y lo ajustamos lo paso en este lado y voy a continuar poniendo la aguja lo voy a pasar en la parte de atrás del lazo ahí está ahí está asegurado todo el hilo ya no se va a salir porque esto va a cubrir todos los lazos que pasamos por la argolla estas vueltas que le van a dar aquí al final son los que van a marcar el botón ahí ya tengo el último y con este mismo hilo vamos a colocarlo en la parte del chaleco ya sea de cualquier prenda de un suéter está precioso si lo va a hacer en un hilo más delgado como para vestido de bebé más chiquita la argolla ahí está ahí tengo el siguiente botón y ya están terminados perfecto ahí tenemos los botones terminados me gustaría saber si les gustó espero sus comentarios no se le olvide compartir el vídeo si no se ha suscrito hágalo para que tenga todas estas cosas bellas gracias gracias gracias